En la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Managua, fue oficiada una misa en conmemoración por el séptimo aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Hugo Chávez Frías. Con qué orgullo mantenemos la dignidad, la alegría y el compromiso con el mensaje y con la vida que nos dejó Chávez para seguir adelante en esta construcción maravillosa, en este sueño increíble. Sigue vivo a través de lo que él hizo, pensó, realizó en favor de Dios, descubriendo esa figura de Dios en el prójimo, en este caso en Nicaragua. Los asistentes destacaron que el comandante Hugo Chávez Frías es reconocido y admirado como uno de los grandes hombres que alimentó el espíritu de libertad latinoamericana. Chávez era América Latina y el Caribe, Chávez era los pueblos de América, Chávez era la lucha por la justicia y la dignidad de todos los seres humanos. Porque la relación de la hermandad que existe entre el gobierno de Venezuela bolivariana y de Nicaragua, es los lazos que dejó fundamentado el comandante Hugo Chávez en el proyecto del ALBA. El embajador de Venezuela en Nicaragua también afirmó que los ideales y planes del comandante Eterno no solo pertenecían a Venezuela y que estos germinaron en toda la patria grande. Con imágenes de Eduardo Sandoval para Crónica TN8, Iliana Vásquez.